Hola, hola. Bueno, ahora vamos a tratar de... Ya vimos figuras, ya vimos técnicas, ya vimos cómo pararnos, ya vimos cómo calentar antes de empezar a bailar, cómo calentar pies, cómo calentar abdominales, cuadros, gemelos, brazos. Y ahora vamos a tratar de lo que aprendimos llevarlo al compás, al tiempo de tango, ¿bien? Lo vamos a llevar en este simple triángulo. Base, cierro esa base y marco el vértice. Solo eso. Después simplemente vuelvo atrás, ¿bien? Y vamos a hacerlo. Muchas veces deben haber escuchado que los profes dicen 1, 1, 3, 1, ¿bien? 1, 3, 1. En ese tiempo lo vamos a llevar, o que puede ser también 1, 2, 3, ¿ok? Vamos a llevarlo con Dissarly. 1, 2, 3, 1. En cada golpe piso. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Lo cambié ahí. ¿Ok? Se puede ir jugando con eso. La idea es marcar los pistachos en uno de los muertes. ¡Viva! 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 Un, tres, un, rap, 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 rap Ok? Un, tres, un, un, tres La idea es marcarlo por ahí. Es poder llevar el tango, eso que habíamos aprendido, estamos marcando un triángulo, y tac, 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 y estoy en un triángulo simple. ¿Qué pasa? Que cuando yo guía, llevo a la persona que estoy guiando, la tengo ahí, y hago esto, probablemente la persona va a tener sus pies en los laterales de mi pie. Entonces, la persona se va a encontrar en esta posición de espalda, y yo voy a llegar a pisar acá, al medio. ¿Qué va a salir de ahí? Probablemente una sacada. ¿Por qué? Porque cuando a mí me tienen acá, y pisan ahí, y me invaden el espacio, automáticamente mi cuerpo tiende a irse de ese lugar. Entonces, yo que proyecté esto, a continuación voy a acompañar la dirección hacia donde se fue el otro cuerpo. Si el otro cuerpo hizo esto, automáticamente yo me voy a meter, y envolver ese lugar que la persona me está dejando, ¿bien? Y allí es donde empiezan a salir las figuras de sacadas, porque uno empieza a invadir espacio que está ocupando otra persona, y cuando nos metemos, automáticamente estamos sacando el cuerpo de ese lugar. En este caso va a ser la pierna, pero también sale todo el torso, se despega, porque cuando yo muevo la pierna, obviamente que esto va a tender a seguirlo, ¿bien? Porque está todo unido desde mi cabeza, desde el lápice de mi cabeza, hasta la punta del pie, está todo unido. Y si se genera algo, automáticamente el resto lo va a acompañar, a menos que mi compañero lo corte, y ahí lo que me va a generar es si me saca y me trae, es un boleo, porque yo me iba a ir, pero me cortó, entonces yo tiro la energía a que se libere mi pierna, y va simplemente a latigar arriba, o latigar abajo, depende de la energía que lleve, ¿bien? Entonces, estamos en el 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1,